Noticiario Flamenco del Canal Sur, primo, súbelo un poquito, por el dedo. Noticiario Flamenco del Canal Sur. El gran cantador del flamenco, de ciclana, Rancapindo, este año va a ser menos gala porque se ha quitado el vino. Pam, 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 papá, papá. Viene, pam, 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 pam. Pam, 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 papá. Pam, 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 pam. El gran compositor, guitarrista, Corrista, letrista, letrecista, productor, presentador, don Francisco Cepero, que en estos días se encuentra en nuestra comunidad andaluza, en la villa de Trevujenal, dice el periódico que se la había visto con un pavo atado en una cuerda y vendiendo papeleta. Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada. ¡Viva Pedro! ¿Cómo estás tú? 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 Es muy difícil tener un picón. Ay, ya, sin piezas, es mucho más difícil tener un chalén. Ya pienso que en mi casilla yo vi cemento, ladrillos y arena, y arena, y más arena para mi casal. Ay, ya, sin piezas, es mucho más difícil tener un picón. Ay, ya, sin piezas. ¿Quiénes que tiene? 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 ¿Quiénes? 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 ¿ A tu hijo Diego, el que viene. El que tiene, el que tiene... ¡Ole! 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 A la de Nero, a la de Nero no anda a un piso, tan lejos de Triana que no, 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 que no lo quiso. Tu te alterao? Te alterao tu? Nos lo dijo en las noticias del Gasol de la Capita. En el canal tu? Hey! Ay cómo estas tus, cómo estas tu? Tu cómo estas? Tu cómo estas? Tu cómo estas? Tú cómo estas? Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!